Aunque son los máximos goleadores en la historia de los equipos regios, André Pierre Gignac y Rogelio Funes Mori llegan en deuda a la edición 133, ya que no han sido piezas claves en los últimos duelos fraternales. Gignac no ha marcado en los cinco más recientes derbys que ha disputado, siendo su último festejo de gol el 19 de marzo del año pasado en el triunfo de los felinos por 2 a 0, con lo que acumula 474 minutos sin estremecer las redes de la pandilla, estancándose en 10 tantos a uno de la marca de Bahía, quien consiguió 11 goles y ha estado vigente desde 1992. Sabemos que contra nosotros es un partido que hay que jugar a 200%, así que yo estoy muy tranquilo, yo sé que siempre me va a caer una pelota, a veces no va a entrar, a veces va a entrar, últimamente no anduve muy fino. Ya son 30 años, ya no aguento, ojalá que le meta uno hoy, más que gane mi Monterrey. ¿Pero hay preocupación tuya de que se lo... Hombre, ninguna. Para que me alcance un buen jugador, sí, hay que valorarlo, y como aficionado sabemos que es un gran jugador. En una sequía más crítica se encuentra envuelto Rogelio Funes Mori, que suma ya más de cuatro años sin marcarle a Tigres, pues la última ocasión se dio el 9 de marzo del 2019, durante un empate a un tanto. A partir de ahí, se han acumulado 1.129 minutos del mellizo en los que no ha podido romper las redes aureazules, tanto en la Liga MX como en Conca Champions y en el Leagues Cup. El naturalizado mexicano, por si fuera poco, apenas ha podido marcarle en tres ocasiones a la U de Nuevo León. Puede ser, puede ser que me hayan faltado más goles, sin duda, pero bueno, de hecho lo más lindo de los clásicos, entonces sin duda que, digo, estamos bien, el equipo está muy bien, está contento y vamos a ir a una cancha donde sabemos que no nos ha ido muy bien, pero creo que esa racha la podemos romper en estos momentos y estamos confiados de que vamos a sacar un buen resultado. No importa quién es el nombre que cumpla esa función, pero la idea tiene que estar. Si Rogelio quizás, a consideración de ustedes, no es el indicado, yo confío en Rogelio. Veremos cómo evoluciona, veremos cómo lleva el tratamiento. El día de hoy, ¿un puesto específico delantero? No. No. ¿Tengo escasez delantero? Sí. Para el choque de este sábado en el volcán, quien se encuentra más cerca de acabar con esta mala racha es André, ya que Rogelio aún se mantiene en duda, pues no se ha podido recuperar de una lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo.